Gran éxito de la adaptación árabe de la serie de televisión Sadakad Seed, dirigida por Khan Sudere y Kaner Sindoruk. La adaptación original de la serie de televisión llamada Sadakad Seed, Infiel, fue un proyecto llamado Dr. Foster, que se transmitió en Inglaterra. El guión de Dr. Foster, que se emitió durante dos temporadas y diez episodios, fue considerablemente más largo en la versión turca y surgió una nueva historia de éxito. La serie de televisión Sadakad Seed, en la que Kan Sudere y Keine Sindoruk protagonizaron los papeles principales y Melisezen también mostró un gran avance en su carrera, atrajo gran atención en el extranjero. Cabe señalar que la serie Sadakad Seed, que se emitió durante un total de 60 episodios entre 2020 y 2022, todavía encuentra audiencia en una amplia geografía en el extranjero y ha logrado un éxito. También se rodó una adaptación árabe de la serie de televisión Sadakad Seed, adaptada por MED Productions. El nombre de la adaptación árabe de Sadakad Seed, rodada por NTC Media, es Alkaen de Treitar y este proyecto está batiendo récords de audiencia en Oriente Medio. En febrero comenzará el rodaje de la adaptación de Keidan, otra serie de MED Productions que batió récords de audiencia en Turquía. El elenco estará formado por actores famosos de Medio Oriente y la serie, preparada para MBC Group, está producida por NTC Media, producida por Feiti Aksoy y Mehmat Yi Talp, y dirigida por Ender Emir.